El 64,3% de la población residente en Camagüey, mayor de dos años de edad, tiene el esquema completo de vacunación contra la COVID-19. En primera dosis ya hoy hay 669,372 camagüeyanos con primera dosis puesta, que representa el 89,7, o sea casi el 90% de la población camagüeyana, mayor de dos años. En cuanto a las segundas dosis ya tenemos 507,191 camagüeyanos con segundas dosis y en el caso de las terceras dosis 479,851, que representan un 64,3%. Los municipios más afectados hoy son justamente aquellos municipios que no han concluido las terceras dosis y los 14 días. Es el municipio hoy Guaymaru y Mina, que son los que más complicadas situaciones epidemiológicas tienen, ya el municipio de Santa Cruz, que de igual manera está en tercera dosis con un 91%, o sea Santa Cruz ya está bajándose la tasa de incidencia y viéndose los resultados del impacto. Proteger contra la COVID-19 a los cerca de 8.000 camagüeyanos alérgicos al tío Mersal ha sido otro de los propósitos. Solo restan poco más de 1.200 por vacunarse. En tanto, comenzaron a recibir la segunda dosis grupos de escolares. Inicia en segundas dosis el grupo número 2 de los escolares, o sea aquellos grupos que son entre 11 y 18 años, que se están vacunando con Soberana, queda pendiente para dentro de 10 días la segunda dosis del grupo de los más pequeñitos, entre 2 y 10 años. El proceso de vacunación en Camagüey se ha desarrollado de manera exitosa. El territorio muestra altos índices de contagios con la COVID-19 y se espera recibir el impacto de la inmunización en un corto plazo, siempre que esté acompañada del cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.